Al gran pueblo argentino salvo, al gran pueblo argentino salvo, y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salvo, y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salvo, y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salvo, y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salvo, y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salvo, y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salvo, y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salvo, y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salvo, y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salvo, y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salvo, y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salvo, y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salvo,